Bueno, queridos niños, después de haber escuchado la clase ya la explicación sobre el tema, sobre números pares e impares, ya conocemos cuáles son los números pares y cuáles son los números impares de acuerdo al trabajo que hemos realizado en la pizarra y en los ejemplos que estamos haciendo en nuestra ficha. Entonces, ¿qué nos toca ahora? Trabajar en nuestro cuadernito rojo, ¿no? En nuestro cuaderno de matemáticas. ¿Y qué vamos a poner en nuestro cuadernito de matemáticas? El tema que estamos trabajando. Los números pares e impares. ¿Cómo hemos visto? Entonces, subrayamos el título y nos vamos al otro renglón y empezamos con mayúscula. Dice, un número es par cuando se puede formar parejas exactas, como lo vimos en la explicación. Un número es par cuando todas las parejas forman exactamente. No sobra ninguna, ¿verdad? Entonces, los números pares son aquellos números que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. Ejemplo, tenemos 42. Es par porque termina en 2. 56. Es par porque termina en 6. 180. Es par porque termina en 0. Y 138. Es par porque termina en 8. Etcétera. Hay muchos números más, ¿no? ¿Cierto? Todos aquellos números que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8 son números pares. Muy bien. Seguimos. Punto aparte. Un número es impar cuando no se puede formar parejas exactas porque sobra un elemento. Miren, ¿ah? Lo que dijimos con lo contrario a los pares, ¿no? Entonces, un número impar es cuando no se pueden formar parejas exactas porque sobra un elemento. Entonces, punto aparte. Los números impares son aquellos números que terminan en 1, 3, 5, 7 y 9. A ver ejemplos. 41. Es impar porque termina en 1. Porque sobra siempre 1. 73. Es impar porque termina en 3. 125. Es impar porque termina en 5. Y 109. Es impar porque termina en 9. Entonces, no olvidemos que los números impares son aquellos números que terminan en ¿qué? En 1, 3, 5, 7 y 9. Una notita para no olvidarnos. Dice que en la actualidad, coma, se considera el 0 como un número par, como lo vimos anteriormente, ¿no? Entre los números pares a quienes teníamos. Al 0, al 2, al 4, al 6 y al 8. Y los números impares son aquellos que terminan en 1, 3, 5, 7 y 9. Muy bien. Eso es el tema del día de hoy. Las indicaciones. Vas a imprimir la ficha que ya hemos estado trabajando. Vas a realizar tu trabajo con orden y limpieza. Luego que culmines tu trabajo, tómale una foto y envíalo. Cualquier consulta me puedes llamar o escribirme. Muy bien, queridos niños, eso es todo en el área de matemática. Muchas gracias. Nos vemos en unos momentos en el área de arte.